El Carnaval Podía fallar, esto fue todo un ex Esperaba este cierre Y el clima, compañero, yo creo que Y la avenida de las comparsas, hoy pudimos ver 6 comparsas, es decir, son las 2 de la mañana Y todavía no han terminado de pasar Yo creo que esto hace a que la gente Se haya volcado a este lugar Y bueno, la gran cantidad de gente No sé qué cálculo hacen ustedes, pero Realmente Casi han explicado lo que fue la primera noche Sí, sí, ampliamente Y bueno, feliz por esto Cada evento que podamos realizar Tiene que ser para que la gente lo pueda disfrutar Y creo que las 2 noches de Carnaval Y el desafío sana Han sido para disfrute de la gente Bueno, Capi me hizo de cámara Allá en la para Y ahora sí, acá Tienes el cámara, estás armándole equipo Bueno, Gustavo Felicitaciones a vos En vos, a todo el grupo que está laburando Porque nosotros tenemos listos de horas muy tempranas Acá, todo el mundo trabajando Poniendo el hombro Para que esto salga bien Sí, realmente El agradecimiento a todas las áreas Municipales A los empleados A toda la gente Que está trabajando Apoyando cada evento Porque Yo creo que si lo entendemos bien Es para la ciudad Es decir, esto La municipalidad Es la que articula Pero la gente Es la que hace realmente El evento Entonces Que lo puedan disfrutar Cada uno de los arroyitenses Y hoy la gente Que ha venido de afuera Recién la directora de Cultura De Río Primero Se sorprendía Por la capacidad de trabajo Es decir, yo creo que esto también se ve de afuera Y eso son cosas que entusiasman Y que hacen a que podamos Redoblar el esfuerzo para adelante Tenemos el desafío De hacer una gran fiesta de la dulzura Tenemos que encontrarle la fecha Yo creo que Este tipo de eventos Entre la fecha de vacaciones Enero, febrero Son importantes Y a Roberto Tiene que tener un sello Con la fiesta de la dulce ciudad Que tenga trascendencia Provincial y nacional Bueno, felicitaciones nuevamente Y bueno, a seguir disfrutando Porque ahora viene la segunda vuelta Ahora viene ahí tan cerca ya Realmente la comparsa local Con una ganas también enorme Y bueno, a disfrutarlo Gracias Fernando Por estar siempre acompañado Gracias Gracias